Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a explicar cómo haceros una dieta de forma fácil y flexible y fácil de llevar. Y también voy a entrar un poco en la explicación de lo que son los macronutrientes y los micronutrientes para que podamos entender por qué estamos haciendo la dieta de esta forma. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que existen varios macronutrientes, principalmente las proteínas y datos de carbono, las grasas y luego la fibra. No voy a entrar en muchos detalles de lo que es cada uno. La fibra no tiene el mismo valor calórico para todas las personas, aunque sí que tiene algo de calorías, pero normalmente no lo vamos a contar por simplificar. Las proteínas, cada gramo de proteínas tiene 4 calorías, cada gramo de hidratos de carbono tiene 4 calorías y cada gramo de grasa tiene 9 calorías. Si vais a cualquier producto que tenga la tabla nutricional detrás, podéis ignorar las calorías, sumáis las proteínas por 4, sumáis los hidratos por 4 y sumáis las grasas por 4 y seguramente vaya a sumar las calorías que esté arriba indicado. Y luego están los micronutrientes, que no tienen aporte calórico, no tienen calorías, pero sí son vitales para la vida y necesarios y óptimos para una buena salud y poder obtener nuestros resultados. Que son las vitaminas con vitamina B, D, 1, D2, D3 y los minerales como el fósforo, magnesio, hierro, etc. Estos son más difíciles de contabilizar, pero para simplificar normalmente lo que suelo recomendar es lo más fácil tomar una pieza de fruta y verdura al día y con eso, a no ser que estemos en una dieta de muy pocas calorías, es difícil que estemos en un déficit de vitaminas o de minerales, como ya expliqué en mi vídeo de los suplementos cuando hablé de los multivitamínicos. Entonces, bueno, vamos a entrar en cómo hacernos una dieta. Lo que tenemos que entender es que normalmente vamos a ver en muchos sitios y en muchas revistas la típica revista de musculación o incluso de mujeres de adelgazar. Dieta no sé qué, te ponen 5 o 6 comidas, dicen que es mejor hacer 7 comidas o 5 comidas que 3, cuando eso es irrelevante lo que va a importar es el gasto calórico que tenemos nosotros y la ingesta de calorías que tenemos diarias, no importa en cuántas veces nos lo tomemos. Entonces, ¿cómo me organizaría yo el día? Pienso, ¿cuándo voy a poder comer? ¿Cuántas horas o cuánto tiempo tengo para comer? ¿Puedo hacer 3 comidas? ¿Me encajan 3 comidas bien? Pues hago 3 comidas. ¿Prefiere hacer 4 porque tengo más tiempo? Pues hago 4. ¿5? Pues 5. No tenemos que limitarnos a decir, tengo que comer cada 2 horas, voy a organizarme el día para poder comer cada 2 horas. No, yo lo hago al revés. Veo cómo tengo organizado el día y respecto a eso me hago la dieta para ese día. Tampoco tengo una dieta establecida como suele ser lo normal que suelo ver desayuno, tal, 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 comida, tal, 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 no. Para empezar, le veo un gran inconveniente a eso y es que si todos los días vamos a estar comiendo lo mismo va a ser muy difícil llevar esa dieta psicológicamente y al final vamos a acabar haciendo trampa o no llevando a la dieta a rajatabla y aparte tiene otro problema que es el desbalance nutricional. Si siempre estamos comiendo lo mismo y por algún casual esa dieta no es lo suficientemente variada podemos ser deficientes de algún micronutriente, por ejemplo, como está hablando y al no vaya a la dieta es cuando vamos a notar ese desbalanceo en lo que quiera que seamos deficientes. Entonces, yo recomiendo variar la dieta todos los días, yo no creo que haya dos días que coma lo mismo. Muy difícil, a lo mejor puede que sí, tengo dos días que como lo mismo porque hago comida para dos o tres días y coincide que digo, pues ya que estoy me la como y como tres días a lo mejor lo mismo pero al cuarto día he variado seguramente porque además me apetece comer otra cosa. Sí que, por ejemplo, desayuno lo mismo porque me conviene más leche, cereales, galletas, lo típico, tampoco hay que variar si no es necesario. Y entonces, bueno, vamos con cómo me haría yo la dieta. Yo lo que uso es un programa, una página web que se llama MyFitnessPal, la vais a ver aquí en la pantalla MyFitnessPal.com con dos S en fitness que tiene también la aplicación para el móvil y la verdad es que encuentro que tiene una base de datos más grande he encontrado prácticamente todo, aquí incluso en Alemania, en España, en Estados Unidos, incluso en Sudamérica hay una comunidad muy grande y vais a encontrar muchas comidas y la vais a poder meter, por ejemplo, aquí estamos aquí, Alt Food Buscáis la comida que sea y la agregáis con la cantidad que sea Esto suponiendo que vayamos a pesar o tengamos una ligera idea de lo que estamos comiendo Si no, pues lo podemos hacer a ojo, es siempre mejor hacer algo, aunque sea una estimación, que no tener ningún tipo de control Estoy haciendo este vídeo porque pienso que es mucho más importante controlar la dieta más que ceñirse mucho o preocuparse mucho por la rutina Oye, Rodri, hazme una tabla, no sé qué Se obsesiona mucho la gente tal vez por cómo hacer una rutina del gimnasio más que por la dieta, cuando lo considero mucho más importante yo si pudiese elegir, elegiría sacrificarme mucho más en la dieta y poner mucho más empeño y interés en seguir una dieta y en llevar un control a la dieta más que en lo que hago en el gimnasio Para mí es una prioridad primero la dieta, después el gimnasio, después dormir, etc. Ya que también es importante, pero vamos, por lo menos la dieta lo considero en lo que la gente falla más y en lo que habría que hacer más hincapié para que la gente tuviese en cuenta Y entonces podéis también agregar vuestras propias comidas si compráis un producto y veis que no está, metéis las propiedades y ya lo podéis usar siempre Otro que por ejemplo está en español, Calorie Counter de Fat Secret Buscáis Fat Secret en la Play Store o en la iTunes Store o lo que sea y os va a salir O Feed Day También tenéis mi dietario para que creo que es de pago, pero si lo veis que es en internet seguramente lo encontréis full Este es un programa de escritorio para Mac Creo que estaba MyMacros Plus o MyMacros Plus Plus o algo así Bueno, el que más os guste Yo de verdad uso MyFitnessPal porque es el que usé desde el principio y el que estoy acostumbrado a usar y ya tengo mis comidas y todo aquí metido y me es más cómodo Después, el siguiente paso donde necesitamos saber cuál es nuestro gasto calórico diario Para eso, de una persona a otra va a variar Es muy difícil dar un número exacto de las calorías basado en la altura, etc. que es como se suele hacer, pero es muy difícil Cada uno tiene un metabolismo y no hay una fórmula exacta para las personas Pero si es verdad que a no ser que tengamos un metabolismo excesivamente rápido o tengamos alguna enfermedad, tiroidea que haga que tengamos un metabolismo mucho más lento Normalmente, si es una buena idea, si no tenemos ni idea de cuántas calorías gastamos al día usar la calculadora y a partir de ahí ir probando distintos números para ver cuál es realmente nuestro gasto calórico Bueno, antes de enseñaros la página extra de iffitjohnmacros.com os voy a decir que la mejor forma sería estar dos o tres semanas llevando un control de las calorías que tomamos en el día y por ejemplo, dos mil calorías dos o tres semanas tomando dos mil calorías Si el peso se mantiene, ya está dos mil calorías son nuestras calorías de mantenimiento Si perdemos peso, significa que está por encima Si ganamos peso, significa que está por debajo Y así ya tenéis una idea Pero bueno, os voy a enseñar esta página para que si no tenéis ni las calorías por las que empezar podéis usar no, usarla como referencia es iffitjohnmacros.com iifym.com iifym.com y luego vais aquí a la calculadora si tdee que es Total Daily Energy Expenditure, creo venís aquí y podéis meter vuestros datos voy a meter los mismos, por ejemplo para ver qué me saldría 21 años 1,70 con suerte y 68 kilos ahora mismo voy a elegir la primera fórmula vamos a ver qué distintos números nos da ahora mismo estoy entrenando 4 días a la semana sin contar los días de cardio y vamos a ver qué número nos sale 2300 calorías como mantenimiento bueno, yo tengo un metabolismo muy lento igual está un poco por debajo ahora mismo pero si no tengo ni idea de cuáles fuesen mis calorías podría usarlo como referencia y estaría bien vamos a probar las otras fórmulas no van a dar un número más de 100 calorías no van a dar un número muy distinto la verdad este me da un poco más alto también podéis meter la fórmula de Katz-Mark-Kartel que requiere que sepáis vuestro porcentaje de grasa si no sabéis vuestras calorías menos vais a saber vuestro porcentaje de grasa normalmente estas fórmulas suelen ser más precisas para la gente que no es obesa si estáis en torno al 15% de grasa 16, 17, 18 si no estáis siendo hombres si no estáis muy por encima del 20% de grasa siendo hombres o del 30% siendo mujeres estas fórmulas son más o menos útiles si sois obesos no tiene mucho sentido usar esta calculadora porque cuanta más grasa tenéis más irreal va a ser el resultado porque no va a tener en cuenta la cantidad de masa limbo de más no sé cómo se dice en español estoy pensándolo pero no me acuerdo la cantidad de masa corporal no no grasiva no sé cómo se dice no sé cómo se dice la parte del cuerpo que no es grasa pues no es lo mismo por una persona que que tiene 20% de grasa que para el que tiene 10% de grasa bueno me estoy liando voy a voy a seguir a lo que iba básicamente si sois obesos estas fórmulas no son muy precisas entonces digamos que mi mantenimiento es alrededor de 2300 calorías vale que es lo que haría ahora pues bien primero tengo que decidir quiero ganar peso o quiero perder peso o quiero mantener ante la duda yo diría que para alguien que esté iniciándose lo más seguro es hacer un volumen limpio que es consiste en comer un poco por encima de las calorías de mantenimiento así nos va a ayudar a ganar músculos sin ganar demasiada grasa tal vez sea lo más óptimo si no tenéis ni idea de que queréis hacer entonces para eso podéis venir a mi también tiene esta página una calculadora pero viene con los números viene aquí veis que pone per pound of body weight entonces bueno os voy a decir también lo podéis hacer con una hoja de excel como hago yo a mano o os podéis meter en una página que tengo yo mismo rodrimmora.com barra macros voy a usar esta por ejemplo ya que estoy y metéis vuestro actualizado para que se vayan los datos peso en kilos 68 mis calores de mantenimiento hemos dicho que hemos sacado antes que alrededor de 2300 y ahora es cuando viene la parte de los macros o macronutrientes no voy a entrar muy en detalle en los números tal vez tuviese que hacer un vídeo específico de cómo preparar nuestros macronutrientes si estamos en volumen y definición qué porcentaje de grasa tenemos si queremos ganar músculo perder grasa eh somos hombres somos mujeres es muy difícil dar unos unos macros específicos para todo el mundo voy a dar unos números genéricos que para la gente que es novata suele funcionar muy bien y en general si no tienes ni idea usando estos números también te va a funcionar eh como podéis ver tengo para calcular los gramos de proteínas tengo puesto de recomendado 2 gramos por kilo para la grasa entre 0,8 y 1 gramo por kilo voy a usar esos números y luego el déficit o superávit de calorías para bajar o subir peso como ya expliqué en un vídeo si queréis ganar peso tenéis que tomar más calorías si queréis perder peso tenéis que tomar menos calorías entonces eh lo que recomiendo es ir lento tanto si queréis subir como bajar peso empezar con un 10% de de deficito de superávit entonces por ejemplo eh un déficit el 10% de de 2300 serían 230 entonces voy a poner 250 y que me calcule las macros entonces me sale el resultado gramos de proteínas 136 gramos de grasa 68 y hidratos de carbono en volumen 348 y en definición 223 entonces soy un novato tengo estos datos aquí 68 kilos de mantenimiento ¿qué es lo que tengo que hacer? organizarme una dieta con estos gramos de proteínas 136 los podéis redondear tampoco tiene que ser muy estrictos podríais yo en este caso por ejemplo usaría 140 gramos de proteínas 65 de grasas y 350 de hidratos de carbono para empezar un volumen limpio y así ir ganando peso poco a poco si veis que a lo largo del tiempo estáis ganando más de un kilo al mes tenéis que considerar que estáis ganando mucho peso mucho peso al mes tal vez deberíais reducir las calorías para ir ganando más lento y para perder peso más de dos kilos al mes también es bastante eso es lo que suelo recomendar no ganar más de un kilo al mes cuando estás ganando peso y no perder más de dos kilos al mes cuando estáis perdiendo peso y ya lo único que tienes que hacer es decidir decidir que vais a comer y entonces para eso vais a cualquiera de estas páginas y meter las comidas 300 ml de leche tantas galletas para comer 100 gramos de pasta tened en cuenta que no lo mismo 100 gramos de pasta en seco que en mojado o húmedo o ya cocinado con tomate con tomate de segundo pescado buscáis el tipo de pescado más o menos la cantidad no hace falta que lo peséis siempre si queréis podéis pesarlo una vez y cuanto más tiempo llevéis calculando esto mejor os vais a ser estimando a ojo al principio tal vez es un poco más difícil saber estos son 100 o 200 gramos si no lo pesáis pero tampoco hace falta estar pesándolo siempre si no sois muy no queréis tampoco competir ni nada simplemente queréis mejorar un poco vuestra salud y mejorar la dieta haciéndolo a ojo si tenéis más o menos una constancia no a ojo esta cantidad a veces decís que es 100 y a veces y esto decís que es 100 decís que esto siempre es 100 y cuando esto sea 200 pues estaréis no sé si me estoy explicando bien pero básicamente lo que importa es la constancia si tú estás en la cinta y de marca que has gastado 100 calorías que más da si has gastado 100 calorías o no lo que importa es que siempre estás gastando 100 calorías no que más da si en realidad son 90 si lo que importa es siempre estoy gastando 100 calorías ya está no me importa que sea en realidad 95 100 110 eso es lo que lo que quiero que entendáis que lo que importa es el progreso y bueno con este vídeo que es bastante largo y muy rollo lo sé creo que ha quedado más o menos claro para resumir lo que tienes que hacer es calcular las calorías de mantenimiento seguir un progreso de la dieta que no importa lo que comáis sino los macronutrientes totales teniendo en cuenta que tenéis que llegar a unos mínimos de fruta y verdura que tenéis que tomar algo de fibra la fibra también es importante al mínimo 25 gramos de fibra al día estaría bien y con eso yo creo que ya ha acabado el vídeo si tenéis alguna duda ponedme en los comentarios debajo haré otro vídeo explicando lo que son los refits para la definición otro vídeo explicando cómo hacer una dieta a volumen específicamente cómo hacer una definición específicamente y con eso yo creo que tendría bastante bien cubierto la parte de nutrición y después ya podré pasar a vídeos específicamente sobre las rutinas que recomiendo que es también lo que más me preguntan y ya está y ya está